...me olvidé y me bastaron con los tracos de mi vida Desplatí que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de creer Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desearlo hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te dejamos de adorar, hay en mi triste soledad Y hasta las ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Cuando el treno Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque eres mío por la herida No queda más que confesar